En la pista, lote número 15, son 5 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1500 kilos, el promedio para cada una es de 300 kilos, procedentes de Bolívar, la base es de 6000 pesos por kilo, pesadas a las 12 y 30 de la tarde, lote número 15. Gracias.